entonces comenzamos ahora sí con la poseada y por qué no hacemos pero la berenjena yo no le siento ningún ninguna gracia no es que mire ya bien preparado obviamente sí la red la manzana a ver porque eso va a quedar tipo yo te lo vamos a decir si la manzana la escurría si le vas a tirar todo lo bueno pero si no no importa que no andas tan perdida que se diga hola no le quedaba de otra porque obviamente sabe que no fueron tamales pique entonces ahora es que andamos pescando y yo les dije que cuando yo estaba más pequeña salía con mis primos al río mira 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 yo viste como está no 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 era aquí y la primera y y y dicen que el ladrón que roba al ladrón será será ladrón que el ladrón lo trampamos a la cárcel 100 años por maricón no sé es que el ayote acuérdese me la voy a aplicar stop ahí alto ahí según mi lógica el ayote se escurre porque el agua del ayote no tiene ningún sabor en cambio el agua de la manzana o el jugo de la manzana no más y que agotar eso obviamente lo bueno pero que está lavando las manos ahí pero no es que el jugo del imperio yo lo voy a probar le voy a decir si hay mucho escurrido pero tampoco que quede exageradamente sino que medido se lavo las manos se estaba lavando la mano allá fue el baño no sólo la mano no no es que las que son dulces son dulces a las de huevos y la mancha que si yo una combinación de los tres otra va a ser este de nutella con esta también piña también fresco de ensalada y tiene que va a alcanzar eso fresco de la mano de la camarón la mala marcela 1 sólo tenía que decir sólo mire no tiene que decirme camarón hasta hoy está con miedo porque sabes no lo había notado por eso uno no lo nota no porque es que así como ella hacía ahorita que me dice cama porque no estaba enfocando a ella pero por ejemplo ella que la cámara está enfrente y me dice mire camarón ya no porque hay necesario pero que me llamen porque quieren que los vea yo porque la enfoque es diferente no el llamado de atención como cree que lo vamos a votar una pregunta y esa piña no está como muy tierra todavía parte de un pedacito de aquí para probarlo y el asiento verde la veo verde esto lo vamos a ocupar para también es que yo no sé dónde han sacado la palabra fresco y la pregunta que tiene la alejandra y eso va a alcanzar para un fresco ensalado entonces prácticamente estamos hablando de que lo sobrante va a ser para el fresco no va a ser una olla de fresco y eso es todo y se puede probar pero pero dice que a mí la eso es la cuya o el pin y con nunca el sabor nunca me ha así como que llamaba la atención porque si no tiene sabor así para mí algo que diga yo prefiero prefiero el huevo solo prefiero si tiene el mismo sabor que el que el que el repollo con leche a la sopa gallina o la sopa de res solo agarre sabor de la sopa pero no es que tenga y yo lo mordía ahora y dale gracias sí se puede que sí se puede a quien cree que le tocó que invitar a comer a mi camarón dijo y si no hoy si no hoy si no hoy sí ya viste hoy ya viste pero por qué abusos ya casi ya casi pues si se van a usar tu cuerpo del escudo hija ya vino aquel día fuimos hasta en salvador y va a creer que iba tan mal iba con un dolor y no me podía solear el chelito me anduvo soleando por todo aquello y incluso ya cuando habíamos terminado a hacer todo a quien cree que le tocó invitar a comer aquí que dios que me lo otro es uno de los tres cuatro por favor no me importará pero el chelito no me quise invitar a comer dijo camarón otra vez hoy si te das cuenta de si hoy si te das cuenta de si hoy si te das cuenta qué barbaridad está peor que la nadie elija es que quiero contar no pero yo ni lo cuento no 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 lo acabemos pero mira hoy te hago una pregunta el chile prácticamente te hizo el favor de manejarte porque vos no podía manejar entonces entonces que tiene de malo que vos lo había invitado a él si te estaba haciendo un favor es que no queríamos acabar no lo que querés que te invita cada vez que sale con vos ella le tocaba ir sola hueva ella le tocaba le tocaba ir sola porque a nombre de quien está el carro pues el nombre de ella entonces ella sabe manejar tiene licencia tenía que agarrar un carro y se manejando pero no podía entonces el chile le hizo el favor de llevarla porque ya no podía ir si me entiende ya como que yo le hiciera dijo cama dijo cama es que no pega le pega uno de ustedes ya yo le pido por aquí yo me acuerdo me quedo callada camarón ahí sí cree que la piña la rayamos o la picamos pruebe rayada a ver como queda si va rayada si se puede rayarse rayada muy aguada muy aguada así no, este cuadrito va a quedar muy grande por eso digo pruebe por eso digo probar 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 mira ya tenemos uva y la uva así va a ir no sé esta es la moneda esto es así y la uva así va a decir la uva lo mismo también la uva creo que se puede deshacer así pero va a quedar el pellejito y eso que o si quiere pelela le quita el pelle así le y quien lo hizo la uva yo yo le voy a pelar con una mano puedo pelarla por favor y la fresa si esta bien así pero el guineo es de hacer la fresa obviamente así no siento que es mejor así pelarla ah no la fresa si es para eso igual hay que hacerla así como puré de fresa yo la voy a hacer yo no limpie la mano yo no limpie la mano acaba de agarrer yo me cobré la mano 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 остate no piensen que no ah o sea que estoy bueno y no he ido al baño es que esa bolada si es como esta mucho la fresa original así es como esta acida mmm para fresco esta buena